Está en uso de la palabra la diputada Paula Oliveto. No, ahí está. Muchas gracias, señora Presidenta. Mire, cuando pensé cómo encarar el discurso de hoy, entendí que lo teníamos que hacer con absoluta responsabilidad, que en su casa nos están mirando muchos argentinos que no lo están pasando bien y están esperando de nosotros, sus representantes, fijar una posición con respeto, con solvencia y con responsabilidad. Pero yo no me puedo escindir, señora Presidenta, de lo que yo siempre he creído, que a las crisis se las interpela con más institucionalidad. Y este presupuesto que hoy está a nuestra consideración está plagado de delegaciones, de facultades, que nos deja a los legisladores en un panorama absolutamente minoritario, excluyente. Cuando el constituyente le da al Congreso de la Nación la responsabilidad de aprobar el presupuesto, lo hace en virtud de que los representantes del pueblo tengan injerencia en cómo se van a distribuir los gastos y cómo se van a obtener los recursos. La Constitución ni la ley de administración financiera ponen en el oficialismo esa responsabilidad. Se la da a toda la representación política parlamentaria para que nosotros podamos hacer una evaluación y un control de cómo el Ejecutivo gasta el dinero de los argentinos. Por lo tanto, para mí es inadmisible acompañar un presupuesto que delega el Congreso sus facultades en un funcionario que no lo eligió el pueblo, sino el Presidente de la República. En otro sentido, también decir que para mí es muy difícil acompañar un presupuesto en que las variables no son razonables, que son absolutamente inconsistentes. Nadie va a creer que al final del 2021 el dólar va a estar 102 pesos, ni vamos a creer que van a subir las importaciones, Dios quiera que sí, pero todo hace prever que no, si no hay dólares en el Banco Central. Ni que va a subir el consumo como que se proyecta que va a seguir subiendo o dicen que va a subir, cuando en realidad los jubilados ganan 18.000 pesos y se cerró un salario mínimo vital y móvil de escasos 20.000. Hay desocupación, cada día la estamos viendo más. La situación es angustiante, acuciante, los precios suben. Y la verdad es que se le puede echar la culpa a quien quiera. Miren, pueden hablar del pasado y echarnos la culpa de la muerte de Kennedy o de la muerte de quien se le cante. Hablar del pasado de alguna manera los excluye de tener que rendir cuentas de este presente. Diputada, les pido silencio, por favor. De este presente donde hay una desocupación que hiere los hogares argentinos. De este presente donde la inflación le quita día a día el poder adquisitivo a todos, al que tiene y al que no tiene. De este presente que se van las empresas, de este presente de violencia, de angustia y en algunos casos de desesperación. Mire, señora Presidente, agrediendo al que piensa distinto, también nos evitamos de construir los puentes para construir el futuro. Y vaya si no necesita este país que las fuerzas políticas democráticas nos sentemos todos a ver cómo construimos el futuro. Pensando o diciendo que el que piensa distinto me odia por el solo hecho de pensar distinto. De alguna manera estoy, no solo estigmatizando, que es horrible estigmatizar al otro por pensar distinto, sino bloquearnos la posibilidad de construir una alternativa que saque con principios comunes, que saque a este país de la situación terrible que hoy estamos viviendo. Miren, se pueden reír todo lo que quieran, pueden agredir todo lo que quieran, pero en la calle, acá, afuera, hay millones de argentinos que la están pasando muy mal. Y nosotros estamos acá en este recinto, riéndonos unos de otros, contando historias pasadas y evitándonos ver cómo resolvemos los problemas que hoy están a la vuelta de la esquina. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada.